Hoy viernes 29 de noviembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región a las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. De seis impactos con arma de fuego fue asesinado Edward Antonio Meriño Vázquez en medio de un ataque sicarial mientras se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el sector Tierra Prometida de Valledupar. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. Aquí en el Parque Los Algarrovillos de Valledupar se lleva a cabo la segunda Feria Comercial y Rueda de Negocios una iniciativa de la Unidad Solidaria en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia. No solamente que participan en el circuito de Valledupar dentro de este convenio de la Unidad Solidaria con la Universidad Cooperativa de Colombia entendiendo que son municipios de Valledupar, Abusín Codazzi, San Diego, Manaure, La Paz y por supuesto Valledupar y algunos corregimientos abarcan alrededor de 22 pequeños productores. Entonces queremos de alguna manera dar visibilidad a sus productos. Un hombre de 75 años, identificado como Juan Bautista Montero, fallado sin vida en una habitación de un hotel en el centro de Valledupar. Según el informe policial, Montero habría ingresado al establecimiento acompañado de una mujer, quien se retiró poco tiempo después. La víctima fue hallada sin signos aparentes de violencia en su cuerpo. 150 adultos mayores de Gamarra vivieron una experiencia inolvidable en Santa Marta gracias al liderazgo de la Administración Municipal a través de la Oficina de Gestión Social. Durante un emocionante recorrido turístico, los adultos mayores pudieron disfrutar de la belleza de la ciudad y crear recuerdos que durarán toda la vida. Estoy muy agradecida porque nunca había conocido a Santa Marta. Gracias por Dios que me dio esta bienvenida de llegar aquí a la playa de Santa Marta. Gracias al señor alcalde del municipio de Gamarra. Quiero darles gracias a la gestora social y a todos los de Gamarra, César, en general, desde el alcalde hasta el último que esté nombrado de parte mía y de parte de mi señora Yolanda Rincón. Un joven de 26 años, identificado como Pablo Rodolfo Niño López, fue asesinado a balazos en un sector de Aguachica por sujetos en una motocicleta. La víctima era un trabajador de un taller mecánico ubicado en la zona donde se registró la acción delincuencial. Joven fue trasladado a un centro médico donde tuvo su deceso. El municipio del Paso César se prepara para celebrar sus 45 años de vida administrativa. Para conmemorar esta fecha especial, el alcalde Jesús Ortiz ha organizado un acto solemne en la iglesia San Marco Evangelista que se llevará a cabo hoy a partir de las 4 de la tarde. A la cárcel fue enviado el docente de 24 años, José David Rodríguez Medina, acusado por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. El procesado está señalado de presuntamente tocar las partes íntimas de una menor de 3 años. La copropiedad Mercabastos de Valledupar extiende la invitación a toda la comunidad a seguir disfrutando de sus servicios. Hemos tratado de brindarle un buen servicio a los visitantes, con los propietarios y dueños de locales comerciales. Nos hemos reunido para prepararnos para esta época decembrina, para tratar de brindarle un mejor servicio a toda la ciudadanía vallenata. Juan Carlos Castillo, conocido en el mundo de la música vallenata como el Ñeñe, se lanza como solista con su nuevo sencillo titulado Me Voy de Viaje. Mi historia musical como todo el mundo la conoce, soy un huacharaquero profesional de la música vallenata, he estado con diferentes grupos vallenatos como Iván Villazón, Peter Manjarré, Estrellas Vallenatas, Los Pelados en su comienzo. Y hoy en día pues estamos en una nueva generación como esto Dios nos ha dado la bendición de componer, entonces venimos hoy en día a impulsar esta nueva canción de mi autoría como son Me Voy de Viaje. Ahí yo voy a hacer un viaje, me voy a mudar lejos, para ver si así mi vida de ti yo no me acuerdo.